Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la familia y amigos de los estudiantes de primer año de medicina que están en esta ocasión acompañándolos para esta ocasión muy especial. 113. Detrás de cada uno de ustedes hay una historia, ¿verdad? Deben haber sentido muy fuertemente la vocación de ayudar a los demás, muy fuertemente una pasión por los que sufren y un compromiso muy grande con la salud. Porque el camino que inician hoy es largo, estudiantes de primer año. Dentro de 10 años, si todo va perfecto, van a poder dar su primera consulta como especialistas. Por lo menos 10 años. Así que inician hoy poniéndose la bata blanca con mucha responsabilidad un camino hacia la promoción de la salud en todos los sentidos. Y solamente quiero decirles que la Universidad de Montemorelos tiene un sueño para ustedes. Por eso abre las puertas a la carrera de medicina. Porque tiene un sueño para ustedes. ¿Y cuál es el sueño? Es un sueño que está registrado en el Evangelio según San Mateo. Cuando cuenta lo que Jesús hacía. Porque Jesús hacía el trabajo que ustedes quieren hacer como médicos. Y quiero leer el texto. Porque ese texto representa el sueño que tenemos para ustedes. Está en Mateo, el capítulo 4, los versículos 23 en adelante. Y dice, Y recorrió Jesús toda Galilea. Así que podemos decir que dentro de 7, 10 años, Y recorrió, pongase su nombre. Javier, Rubén, Silvia, toda Monterrey, Montemorelos, Gualaguises, San Luis Potosí. Pónganlo en un lugar de Chile, de África, de Australia, de donde quieran. Y fíjense lo que hizo, lo que hacía Jesús. ¿Y en qué orden lo registra Mateo? Enseñando en las sinagogas. Predicando el Evangelio del Reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y así como recorrió Jesús toda la región enseñando, predicando y sanando, Estos próximos años aquí en la Universidad de Montemorelos están destinados para equiparlos. Para que puedan ir a enseñar el Evangelio de salud, completa, física, mental, espiritual. Que puedan predicar el Evangelio. Sin Jesús no vale la pena la salud. Y que puedan aliviar a los dolientes. Con ese sueño en mente, confiamos en que ustedes y los maestros que están aquí Pondrán todos sus talentos para cumplir con la misión de Cristo. Que Dios los bendiga. Tengo el honor y el agrado de presentar al ponente del día de hoy. El doctor Raúl Fernando Calderón Sepúlvera. Neurólogo pediatra. Es egresado de la Universidad de Montemorelos. Generación del doctor Nauún García. Son compañeros doctores. Doctor hizo su residencia en el Centro Neurológico para Niños y Adolescentes en Monterrey, Nuevo León y en el Miami Children's Hospital en Miami, Estados Unidos. Está certificado por el Consejo Mexicano de Neurofisiología Clínica. Certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Neurología. Director del Programa de Postgrado de Neurología Pediátrica del Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como neurólogo pediatra en el Hospital Zambrano de León y en el Instituto de Neurología y Neurocirugía. Doctor Raúl, bienvenido y muchas gracias por estar por nosotros. Es su tiempo. ¿Me escuchan? Bueno, mejor con micrófono. Ok. Es un honor que me hayan invitado a dar esta plática, ¿verdad? Pero un gran honor. Y más en el lugar donde estamos aquí ahorita. Yo pensaba que iba a ser en el auditorio del colegio. Cuando me doy cuenta que es aquí, pues me impacta. Entonces, es un gran honor estar enfrente de ustedes. Entonces, y sí, yo fui o soy egresado de esta universidad. Y como mencionaban anteriormente, yo también tuve un llamado como ustedes, que se los voy a platicar un poquito el llamado. Pero lo que me he dado cuenta, con el paso del tiempo, después de esos 10 años, cuando seamos especialistas y muchos nos vayamos a nuestro lugar de origen, nos vamos a enfrentar a no una comunidad, a lo mejor como la que estamos ahorita, nos enfrentamos con el mundo. Y de repente, si no tenemos bien arraigados esos valores que nos inculcan en esta universidad, nos podemos desviar. Entonces, algo que yo batallo con mis residentes de posgrado es tratar de inculcarles esos valores que yo aprendí aquí y trato de llevar, pero es muy difícil afuera. Entonces, voy a empezar con lo siguiente. Una número uno es, cuando yo iba a estudiar medicina, me dice mi esposa, yo estaba en la Universidad de Nuevo León, me dice mi esposa, en Montemorelos hay una facultad de medicina y una universidad. Y yo dije, ¿dónde? ¿En Montemorelos una facultad? Sí. Entonces, sencillamente ese día, dije, pues bueno, voy a investigar eso. Un día me subo a mi carro, digo, me da pena decirlo, venía fumando en el carro, yo fumaba, todo el camino fumando, y al ir llegando sentí una voz que me dijo, Raúl, deja de fumar. Apagué mi cigarro, me meto en el baño, que todavía debe existir ahí, me enjuégué de la boca con esos potesitos que venden, y llegué allá a la administración, dice, ¿quiere información sobre la facultad de medicina? Perfecto. Y me dicen, ¿ya presentó usted el examen de admisión? Le digo, ¿cuál examen de admisión? ¿Ya tiene su papelería? ¿Cuál papelería? ¿Sabe usted que dentro de dos semanas ya inician clases? Tampoco tengo idea. Entonces, así fue como, algo me llamó a venir, y cuando llego veo las puertas, y digo, wow, aquí hay algo, y un edificio muy grande que ni me imaginaba. Entonces, como mencionaban, tuve un llamado, que después lo vamos a continuar, para venir aquí. Entonces, ya llegué. Ahora les voy a hacer, como dice, una pausa. Todo el mundo conocemos al Rey Salomón, que él dice que se plantea cuatro preguntas que se resumen en esta. ¿Le es posible al ser al hombre? ¿Le es posible saber al hombre lo que Dios quiere de él? Y por lo mismo saber cómo debe orar. A veces, yo no sabía qué quiere Dios de mí, ni cómo debería ser. Sencillamente, sigues con las reglas del mundo, que cada vez son más complicadas. La respuesta es no. Por nosotros mismos, no podemos hacer las cosas bien. Necesitamos a Dios, anteponer a Dios. Ahora, cuando, regresando a la universidad, ya paso de nuevo a Medicin, ahí en la dirección de la Facultad de Medicina, voy a Administración, llego a Administración, después de media hora, me entrevistan, me dicen, ¿usted quién es? Yo soy Raúl Calderón, vengo de Monterrey. ¿Y tú qué? ¿A qué quieres? Pues quiero estudiar Medicina. ¿Por qué? Pues quiero. Y me vuelven a preguntar, ¿tienes examen de Medicina? No. ¿Tienes papelería? No. ¿Tienes algo aquí? No. ¿Eres adventista? No. Entonces, me queda viendo como diciendo, ¿y ese muchacho qué quiere hacer aquí? Y yo le dije, yo quiero estudiar Medicina aquí. Se me queda viendo así como diciendo, pobrecito. Entonces, trato yo de impresionar al que me entrevistó, que no me acuerdo del nombre, trato de impresionarlo. No, pues yo soy técnico en neurofisiología, hago esto y esto y esto en Monterrey, ya llevo tantas materias en la Universidad de Nuevo León y quiero estudiar aquí. ¿Y por qué aquí? Y no le supe contestar. No, es que me dicen que es una universidad muy buena, que tiene algo diferente a las demás. Yo no sabía que era algo diferente, nada más me habían dicho alguien que algo diferente, un pastor me dijo, ahí es diferente, ahí vas a aprender cosas que no aprendes, no voy a decir nombres en otras facultades, para no decir nombres. Total, yo quiero estudiar aquí. Me dicen, perfecto, consígame tres cartas de recomendación, tráigame esos papeles y otra papelería. Y dice, pero ¿sabe usted que faltan dos semanas para empezar clases? Le digo, sí. Y me voy corriendo a Monterrey, fui con un pastor, me hizo una carta, junté todos mis papeles y me regreso. Digo, aquí están, ¿sabes tú que no, probablemente no va a haber junta de consejo directivo para ver tus papeles? Y le dije, yo tengo fe, yo tengo fe que sí los van a poder ver. Ok. Dijo, nosotros le hablamos, me regreso y le hablaba, ¿ya hubo junta? ¿ya hubo junta? ¿ya hubo junta? No ha habido. Hubo una junta, vieron mis papeles y de repente me dicen, ¿sabes qué? Sí, te acepto. Yo dije, wow, me aceptaron. Y alguien me dijo, ¿tú sabes a dónde te vas a meter? A la Universidad de Montemorelos, ¿tú sabes que son adventistas? Y yo dije, creo que he escuchado eso. ¿Sabes qué son los adventistas? Pues no sé. Y como no había Google, no me pude poner a leerlo. Total, yo quiero ir, vine, me inscribí y empecé. Y curiosamente, los primeros días me encontré a uno que es el sacro alumno, el doctor Jonas Maya, y estábamos platicando. Entonces, llego aquí y cuando empiezo mis clases, yo decía, yo sentí un llamado para estar aquí. Yo lo estaba platicando a unos doctores. Yo iba y venía a Monterrey todos los días. Llegaba a mi clase a las siete de la mañana y me iba en la tarde. Así estuve por seis meses, yendo y viniendo. Y alguien me dice, no vas a aguantar, yo le seguí. Cuando empiezo mis clases, me empiezan a decir, vas a llevar vida de Jesús uno, vida de Jesús dos, vida de Jesús tres. Y decía, vida de Jesús en medicina, ¿y eso para qué sirve? Eso no sirve para nada. Digo, para mí ese momento no servía para nada. Total, llego a la vida de Jesús uno y lo que me encantaba, primero, teníamos una oración. Yo aprendí que hay oraciones, alabanzas, y lo que más me gustaban eran los coritos. Eso a mí me encantaba porque hacía que, a lo mejor al profesor, se le fuera a olvidar ponernos el examen con el corito. Y empecé a aprender a orar en las mañanas, a pedirle a Dios, grabar los coritos, empecé a leer la Biblia, empecé a tener una vida, bueno, yo no la tenía todavía, pero gradualmente dejé el cigarro. Sabía que había libros de alguien, de Elena G. y entonces empecé a leerlos y todos los consejos y las cosas que te decían, libros sobre vida sana, me empecé a dar cuenta y mis amigos que estaban en otras universidades eran puras materias. Y cuando escuchaban que yo llevaba vida de Jesús uno, vida de Jesús dos, se rían de mí. Y yo todavía no entendía cuál era ese llamado de Dios o por qué existía eso. Pasa el tiempo y una vez ya fueron pasando las materias y me toca la clase con un psiquiatra y nos pone cuál fue el primer epiléptico, fue la primera convulsión, el primero de muchas cosas, enfermedades que nos enseñaban que Dios es médico. y a la hora de ponerlo en pareo todas eran versículos y yo no había estudiado ni un versículo, ni uno, porque yo decía que no hay que aprender versículos, saqué 50. Entonces me dice el profesor, ¿quieres pasar la materia? Tienes que leer la Biblia y aprender los versículos. Y pues me encantó el versículo que presentaron en este momento. Entonces empecé a leer la Biblia y a leerlos, pero al principio lo leía por un compromiso y gradualmente me fui dando cuenta que en mis clases no nada más nos enseñan como en otros lugares bioquímica, anatomía, farmacología, nos enseñaban algo diferente, un valor agregado que de nuevo siento yo que no lo encontramos en ningún lado y les digo que yo soy director del programa de posgrado de neuropediatría y trabajo en una universidad, no vamos a decir nombres porque están grabando y trabajo con alumnos de pregrado también y yo veía como cada uno de mis compañeros de diferentes países como veo ahorita de muchos países y tengo compañeros que están en muchos países eran personas que traían como un llamado unos más jóvenes unos más grandes unos más chicos unos casados unos solteros algunos se juntaron y se llegaron a casar claro, después de que terminaron yo veía que había algo diferente van pasando las clases total tuve que pasar vida de Jesús 1 vida de Jesús 2 vida de Jesús 3 tuve que leer la Biblia veía el NGD White y entonces en mi casa de repente me veían un día me dice un profesor ¿a ti nada más te falta para ser adventista cumplir el sábado? yo llego a mi casa le digo papá ya no voy a trabajar los sábados y lo primero que me dijo estás loco tú vas a seguir trabajando los sábados no entendía eso que yo quería hacer no lo entendía total llegamos a la parte de clínicas cuando vas al hospital y pasamos visita y al pasar visita dice el doctor vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar por el paciente y yo por dentro decía orar por un paciente al paciente se le dan medicinas al paciente se le hacen estudios ¿cómo que vas a orar? y total cierro mis ojos y como ahorita oramos y pasamos al día siguiente y oh sorpresa el paciente había mejorado yo llego a Monterrey muy contento y digo ¿sabes qué? la oración sirve para cenar y me dice no este señor anda mal este muchacho está enseñando mal en esa universidad ¿cómo que la oración sirve para sanar? ¿cómo que hay que orar? ¿cómo que hay que rezar? eso pues ¿dónde estás? y yo me convencí que la oración funcionaba total termino me voy llego a trabajar a Monterrey y yo le decía a alguno de mis compañeros que yo al principio cuando venían mis pacientes conmigo podía identificar quién era adventista y no había algo diferente en ellos y el adventista yo veía algo diferente al ser humano convencional yo le decía tú eres adventista ¿verdad? ¿cómo sabes? no sé yo sentí algo el problema es que me fui quedando en la ciudad y fui perdiendo ese esa percepción que yo tenía de los adventistas fui perdiendo esa vida sana volví a fumar de nuevo empecé a comer mucho y aunque no lo crean yo pesaba 145 kilos hace dos años entonces fui subiendo y subiendo y subiendo y subiendo porque lo que haces es trabajar y comer trabajar y comer trabajar y comer no quiere decir que trabajar te haga comer pero a mí me pasaba eso y llegó un momento en que yo tenía un grupo de pacientes que yo les tenía que preguntar oye ¿tú crees en Dios? y me veía a mis residentes diciendo ¿para qué le preguntan dentro de la historia clínica? ¿crees en Dios? decían doctor ahí no viene ¿crees en Dios? no viene pero yo le decía ¿crees en Dios? me decían sí independientemente de la denominación ¿crees en Dios? bueno vamos a lo siguiente vamos a orar por tu hijo y se me quedaban viendo los residentes diciendo ya se volvió loco el doctor este ¿cómo que orar en el consultorio? gradualmente se me fue dificultando por el tiempo y le decimos ¿crees en Dios? sí ora por tu hijo y una vez llega una mamá muy interesante y me dice doctor antes de venir a consultar oré por usted para que Dios le dé la sabiduría para poder escoger al medicamento adecuado y el tratamiento adecuado me encantó eso me encantó entonces gradualmente empecé nuevamente a adquirir yo siempre les pregunto ¿crees en Dios? vamos a orar en algunos hago más énfasis otros menos énfasis y regresan y a veces antes de preguntar si han tomado el medicamento es ¿oraste? y cuando a veces no funcionan de broma le digo no oraste lo suficiente hay que orar más entonces de repente llegan los pacientes y me decían doctor ya oré y si me está ayudando yo decía wow entonces pero de nuevo cuando mis compañeros me oyen dicen Raúl está loco como que hablando de Dios y como que orando esas cosas como que no van y yo veo que en mis alumnos de posgrado yo no les puedo hablar de Dios ni puedo hablar de versículos ni puedo hablar de la Biblia ¿por qué? porque uno me dice que cree en la naturaleza otro me dice que no cree en nada tengo pacientes que me dicen no creo en Dios y se me hace bien difícil le voy a decir algo muy interesante un caso para que vean cómo influye viene un paciente y me dice perdón pero lo voy a decir es un paciente que hacía conductas no adecuadas todos los días y el paciente tenía una discapacidad intelectual y por más medicamentos que le daba no lo podía ayudar no podía entonces le pregunté a la señora ¿tu hijo cree en Dios? sí era un muchacho de 28 o 30 años que era en Dios yo le dije ¿tú sabes que Dios te está viendo? Dios ve todo aunque estés adentro en el baño Dios te está viendo viene al mes y dice doctor mi hijo ya dejó de hacer las cosas que hacía porque de repente dice Dios me está viendo si me porto mal entonces muy curiosamente Dios nos ayuda todos los días nos ayuda a tener esa paciencia esa tolerancia y les voy a leer algunas cosas porque yo no me las he de memoria mi esposa empezó también a involucrarse mucho en la religión y un día me dice Raúl ¿tú sabes cuáles son los valores religiosos que no son todos? le digo no fe, esperanza y caridad el problema es de que ¿cómo llegas con el paciente y le hablas de fe, esperanza y caridad? y a los residentes les hablas de valores religiosos no puedes entonces yo dije bueno ¿de qué manera cambio el método para convencer a mis residentes a mis estudiantes de pregrado de posgrado de mis pacientes les hablo de los valores éticos universales que eso se utilizaban desde la época de los romanos para poder vivir más en armonía ¿cuáles son? prudencia justicia fortaleza y templanza que al final tienen que ver con Dios y la religión pero se desarrollan de otra manera se desarrollan al revés se desarrolla primero la templanza que es el niño chiquito tiene mayor templanza porque aguanta que sea menos llorón después la fortaleza que aguante más las cosas luego la justicia y desgraciadamente como adultos nos tardamos más para ser prudentes entonces muchos de ustedes algunos no sé algunos podrían tener 18 años 17 años 20 años y algunos todavía les falta la prudencia y si tienen el trastorno por déficit la atención no nos ha llegado la prudencia todavía y algunos adultos de mi edad no nos ha llegado la prudencia pero es muy importante ser prudentes entonces todo ese tipo de valores yo quiero decir que los aprendí aquí porque es una universidad diferente con un enfoque diferente y aparte a lo mejor para la vida si yo aprendiera los valores y aprendiera de Dios al final yo le digo a mis pacientes que tienen problemas de aprendizaje la felicidad no es ser médico la felicidad viene de otros de otras cosas pero yo creo que si tienes a Dios y tienes valores y tienes principios eso te puede llevar a la felicidad pero pudiera ser médico o cualquier carrera y no tener esos valores esos principios y tener a Dios creo que vas a ser infeliz es mi punto de vista y algo que me ocurre todos los días que espero que a ustedes no les pase y tienen muchos años para irlo aprendiendo es yo casi todos los días cuando tengo mi día académico con los residentes les hablo trato de hablar de esos valores éticos universales que realmente tienen que ver con Dios y les digo día tras día semana tras semana me ven en el consultorio que no debo de pedir estudios diagnósticos en exceso que no debo pedir dar medicamentos en exceso hay una palabra muy interesante que a lo mejor los mexicanos la van a entender yo tengo compañeros que me dicen dependiendo del sapo y la pedrada ¿conocen ese término? que quiere decir si tiene mucho dinero le cobro mucho y si no le cobro lo normal pero de nuevo eso es lo que te enseñan en el mundo cotidiano y aquí es algo diferente yo consulto en un lugar que se llama CAM Centro de Atención Múltiple de Tecnológico de Monterrey me pagan 75 pesos por paciente y él me dice ¿vas a ver pacientes por 75 pesos? le digo sí y cuando empiezo a perder la fe mi esposa me dice eso dedícaselo a Dios entonces me renueva de nuevo mi fe y sigo consultando por 75 pesos luego llega un momento que nos nos ha ocurrido a muchos como médicos yo me acuerdo la primera vez que cobré a veces no le cobras y decías chin no le cobré y a este tampoco le cobré y entonces yo llegaba molesto a mi caso oye pues vi 5 pacientes y no le cobré a ninguno y me decía mi esposa ¿y por qué lo haces? por Dios y me dijo ¿se lo dedicaste a Dios? y le decía ups no me decía mi esposa tienes que dedicárselo a Dios tienes que decirle Dios Dios Señor este paciente yo le voy a ayudar por ti dame fuerzas para seguir haciéndolo dame esperanza por seguir haciéndolo y al final del día terminaba yo feliz entonces el comentario es que ustedes tienen un número de años en esta universidad que tienen un valor agregado que enseñan otras cosas pero yo yo ya después de más de 20 años o no sé cuántos años me doy cuenta pero en retrospectiva cuando yo estaba sentado ahí a la edad de ustedes yo no veía eso yo nada más vengo a pasar materias acabo y vámonos lo que sigue algunos se quieren en Estados Unidos pero si a ustedes a su edad le dedican esa son prudentes en estudiar cuando se debe dedicarle al tiempo algo de lo que yo me he arrepentido es que cuando estuve en la universidad no le dediqué más tiempo al estudio no lo hice y después tuve que aprendérmelo cuando yo quise hacer neurofisiología tuve que aprenderme todo lo que no estudié en anatomía tuve que aprendérmelo después entonces dije ¿por qué no lo haces desde el principio? a eso venimos a la universidad a aprender la parte teórica y la parte no teórica pero hay que dedicarle tiempo pero usted está viviendo en un momento muy complicado que es el internet en mi época pues salíamos de aquí no había nada que hacer aquí salías y decías ¿a dónde voy? no había internet no había los teléfonos no había el Netflix no había nada a lo mejor ni televisión tenía yo y aún así me salía a caminar a la vuelta no utilizaba prudentemente mi tiempo y ustedes están viviendo un momento donde tienen muchos distractores pero están viviendo un momento formidable yo ya veo que mis estudiantes cuando llegan a clase ya saben cuál es el último artículo que salió en el journal y me dicen doctor esto es lo último y en nuestra época tenemos que agarrar un libro y darle la vuelta y ustedes en la palma de su mano tienen esa tecnología pero hay que utilizarla no para ver películas sino para instruirse más en la parte de la medicina en el pasado tienes que cargar tu bibliotec ahora pues lo puedes ver en el iPhone estábamos viendo lo cargados y ahí lo lees en cualquier momento puedes leerlo y a lo mejor muchos me van a creer y otros no ya tengo un tiempo en que todas las noches antes de dormirme me acuesto y me dice mi esposa que es como sarcófago me pongo así y empiezo a rezar y a orar todas las noches hasta que me voy quedando dormido cuando yo ya sé que no estoy rezando en forma congruente me volto y me duermo y eso me ayuda a sentirme mejor y tener fuerzas para seguir consultando el día siguiente a esa gente desprotegida porque no nada más nos dedicamos a curar a los que te pueden pagar curamos también a la gente que no nos puede pagar y ustedes hacen mucha labor de ese tipo hay mucha labor y te estamos platicando que hay un montón de lugares que necesitan de nosotros y hay gente que de repente se va a otros países donde no hay los medios y ustedes sacan todos los medios para hacerlo entonces de nuevo creo yo que es aprovecha tu tiempo aprovecha la tecnología Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes y por algún motivo los padres hicieron un esfuerzo para que vinieran ustedes aquí los padres a lo mejor se sienten algunos solos de que no está su hijito no está su hijita se fue y lo dejaron solo en Montemorelos pobrecito que va a pasar de él y de repente ustedes yo me acuerdo que mis compañeros decían hijo le tengo que ir al comedor a comer lo que me van a dar a lo mejor no quiero comérmelo entonces pasamos muchas penalidades en la facultad de medicina y luego sigue la residencia el que queremos y cada vez es más competitivo en Monterrey vemos que las cosas cada vez son más competitivas antes antes éramos nada más la gente de Monterrey ahora es gente de Monterrey es gente de Argentina es gente de Uruguay gente de todos lados hay mucha competitividad cada vez se puede estudiar más pero ustedes tienen de nuevo la mano la tecnología entonces yo pienso que de nuevo me encanta el sistema le oras le pides a Dios que te guíe en forma adecuada le dedicas el tiempo trates de hacer tu labor misionera y al final creo que va a haber ¿cuántos son? más de como 100 va a haber 113 o 113 muy buenos médicos que de nuevo van a ser punta de lanza en muchos lugares si yo me pongo ahorita estábamos viendo los cuadros de las generaciones y yo me pongo a ver la gran gran mayoría si no es que el 100% siempre han hecho algo importante para la comunidad y muchos de ellos me dicen yo tuve un llamado ahorita me estaban platicando el director de su llamado entonces todos tenemos un llamado que algunos tardamos más tiempo en entenderlo y algunos lo entienden más rápidamente pero hay que tener cuidado de no desviarnos en el camino en el camino nos podemos desviar muy fácilmente de eso y hubo un tiempo que yo lo hacía y lo dejé de hacer y se lo voy a leer hay una persona que se llama Francisco de Asís ¿lo han escuchado? Francisco de Asís y él perdón me voy a tener que poner mis lentes yo lo hice para entregárselo a mis pacientes y a todo paciente se lo entregaba y de repente me decían el doctor ¿cómo va a mandar regalando cosas de religión? y dice así oración de Francisco de Asís haz de mi señor un instrumento de tu paz que donde haya odio ponga yo amor donde haya ofensa perdón donde haya discordia ponga unión donde haya error ponga verdad donde haya duda ponga confianza donde haya desesperación ponga esperanza donde haya tinieblas ponga luz y donde haya tristeza ponga yo alegría haz en fin señor que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar en ser comprendido como en comprender en ser amado como en amar porque dando es como se recibe olvidando es como se encuentra perdonando se desperdonado y muriendo se resucita a la vida que no conoce fin entonces yo le decía a mis papás es lee esta oración aplícala en tu vida hazlo en tu vida de repente yo antes tenía versículos y decía lee este versículo te puede ayudar ¿se acuerdan hay uno que dice que el ángel ahí me corrigen ustedes un poquito que a tu diestra y a su diestra hay un ángel que te va a ayudar y en este te lo voy a decir él porque yo no me lo sé caerán a tu lado mil y que más y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará no lo han de creer en la consulta a mis pacientes pediátricos les decía léelo en las noches pacientes con trastornos de sueño les iba bien con eso dices tú yo no sé que decir pacientes si ya no regresaba porque no se curaba o regresaba porque se curó con oración pero mucha gente regresaba a decir mi hijo ya está rezando mi hijo ya está orando ya estamos haciendo eso que nos dijo entonces debe ser en complemento con el medicamento siento yo que solamente el medicamento no va a tener el cien por ciento de efectividad muchas gracias doctor Raúl gracias por su lindo mensaje deseamos que el señor le siga utilizando como instrumento en sus manos bien vamos a continuar ahora les toca participar a cada uno de ustedes las instrucciones son las siguientes vamos a subir con nuestra bata en nuestra mano derecha lo vamos a hacer de ese lado vamos a ir les nombrando primeramente vamos a firmar el código de honor que es un compromiso ante los ojos de Dios ante la sociedad y con ustedes mismos y después nuestros doctores van a colocarles su bata las personas que van a colocar su bata esta tarde en ustedes son los mejores profesionistas que tenemos en la universidad son personas comprometidas y se han dejado ser instrumentos en las manos de Dios en esta tarde es para mí un placer poder presentar a cada uno de ellos la persona que ustedes conocen y que estuvo mencionando a los miembros de la plataforma es el coordinador de la carrera el doctor Cristian Moisés Aguilar Ríos quien es anestesiólogo el doctor Araujo Reyes Daniel Alfredo quien es traumatólogo la doctora Armenta Carrascosa Karen Berenice quien es médico general el doctor Cabrera Raga Blas Jaciel médico general la doctora Carpintero Castillo María Cristina ginecóloga la doctora Ceballos López Elizabeth pediatra el doctor Crespo Fernández Miguel internista el doctor Cuevas Castillejos Jonathan Raimundo médico general el doctor Florian Ruiz Ricardo Helio cardiólogo el doctor García García Naum David quien es el director de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud el doctor Gil Santa María Alejandro quien es maestro en Ciencias con Especialidad en Bioquímica el doctor la doctora González Mejía Berenice Saray maestría en Salud Pública el doctor Merino López Jesús Francisco quien es especialista en Neurología el doctor Mita Carrera Evenecer David cirujano el doctor Murillo Coronado Héctor Daniel médico general la doctora Parra Piña Lisbeth Yulibel médico general el doctor Ramón Díaz Brasiliano médico internista y reumatólogo la doctora Rangel Villarreal Cintia medicina de urgencias el doctor Reyes Bonilla Enrique radiólogo Ruiz Cruz Carlos Ignacio internista el doctor Salazar Guzmán Jorge Luis ginecólogo subdirector de la Facultad de Ciencias de la Salud y el doctor Soto Patiño Uriel Avizahí médico general ellos son las personas que colocarán en ustedes su bata voy a empezar a nombrarles agradecemos a quienes nos acompañaron en la plataforma Agudelo Cantor Ángel Felipe Aguilar Obeso Paola Deniz Álvarez Cano Rocío Yanet Apaez Lara Heidi Yasmin Baños García Gesam Barahona Rangel Sara Lucía Baro Vargas San Miel Alejandro Baro Sio Morales Kenia Alejandra Camal Camal Rosete Sara Mariel Calderón De Sirena Sirena Yanet Camejo Can Jesse Jameli Canales Eraso Isaac Emanuel Canasa Apasa Josué Ferrer Caporal Ani Ani Liz Carpio Sotelo Saúl René Castañón Chontal Adriana Castillo Camal Adolfo Ibrahim Challenger Casial Melvin Rosau Cigarroa Pérez Rubén Andrés Contreras Carla Alexandra Crespo Pena Elías Manuel Crispin Matías Yareci Lizbeth Adelante Doctores Doctores Líder Pérez Líder De Líder Crespo Muy bien, tenemos nuestro primer grupo de jóvenes, gracias, pueden pasar a su lugar. Cruz Carrillo Rubén Adán, Cruz Córdoba Carlos Yair, Cruz Ignot Luz Antonia, Cruz López José Nicolás, Cruz Pantaleón Daniela, Delacruz Guerrero Morelia Patricia, Durán Martínez Ilse Maite, Espinosa Mercado Eri Livier, Espinosa Tolentino Héctor Emiliano, Espinosa Maldonado Milka Jaret, Extrat Rose Gainsley Filipe, Figueroa Valderas Dulce Gabriela, Flores de Dios Hacen Azael, Flores Olivares Sergio Mauricio, Fuentes Vasconcelos Elizabeth, García Fernando, García Sánchez Aura María, García Aguilar Natalia Marilú, García Badillo Andrés Avisaín, Gómez Gámez Adagabriela, Gómez Peña José Daniel, Gómez Pañal, García building, Gómez Toledo Gerudi Acacia, González Clark Melisa, adelante doctores. Gracias. Gracias, pasamos a nuestro lugar. Gracias. González Mendoza, Jonathan Enrique, Guerra Rávago Anet Paola, Guevara Tobar Eveli Cristal, Gutiérrez Rodríguez Pamela Janet, Gutiérrez Mitzi Nancy, Hernández Aguilar Janet Isamar, Hernández Cruz María Conchita, Hernández Gallego Zara, Hernández Pérez Luis Enrique, Herrera Yedra Bania, Juanca Alave Dayana Lizel, Ixtepan Ledesma Josué, Lázaro Vargas Alexa Fernanda, Lazo Pinedo Cristian Adrián, Ledesma López Jonathan, León Díaz Melani, López Egas Daniel Israel, López Garay Jimena Deniz, López González Rachel, Luna Rodríguez Mizaray Jael Muy bien, adelante Muy bien Muy bien, pasamos a nuestros lugares Luna Valdivieso Derek Alan Luna Villarreal José Carlos Macías Ceballos Andrés Eliezer Martínez Bautista Eric Manuel Martínez García Boniblu Hanlo Martínez Mesa Carlos Martínez Rodríguez Uciel Martínez Salazar Jaime Gustavo Martínez Sánchez Ervin Jesús Matos Martínez Yuri Marleni MacPherson Darlene Amanda Mendes Camacho Ángel Daniel Mendoza Bolaños Mark Anthony Mendoza Calixto Carlos Alberto Mendoza Adahia Bernice Mesa Baez Raúl Héctor Montiel Parias Brian Zair Morales Flores Natalie Esther Morales Osorio Estrella Mortera Chavira Joana Mortera Chavira Joana Mortera Chavira Joana Adelante Mortera Chavira Mortera Chavira Mortera Chavira Joana Mortera Chavira belief Ob feeder Romero Carlos Omar haut感 Mesa Pascasio Celaya Juan Manuel своих mon collage MUSIC Pascasio Aguilar Johani Zumyn en Super honest Pérez Camacho Geisy Gabriela, Pérez Méndez Abiail, Pierrot Mishael Hendel, Ponce Vásquez Miriam Suhey, Ramírez Chávez, Karen Elena, Reyes Sánchez, Sara Elisabeth, Reynoso García Brisa Estefanía, Rodríguez Zárate Estefanía, Rosales Córdoba Javier Edreí, Rueda de León Aguirre Alejandra, Ruiz Pérez y Dania Yulibet, Salazar González José Guadalupe, Sánchez Alcocer Leslie, Sánchez Jiménez A.B. Yasmín, Sánchez Trejo Manuel Andrey, Sandoval Núñez Samuel Jesús, Santiago Cruz, Isis Misami, Sifontes Pérez Marían Yetzi Marían Yetzi Adelante Marían Yetzi Marían Yetzi Marían Yetzi Marían Yetzi Ulfraiz Ros Daca Vázquez Flores Evelyn Milaray Velázquez Roblero Dania Marían Yetzi Adelante. Muy bien, pasamos a nuestro lugar. Agradecemos a nuestros médicos por su apoyo. Agradecemos a nuestros médicos por su apoyo. Todos ustedes pasaron a firmar un código de honor. A todos los que les pregunté, ninguno lo había leído, malamente. Algo, muchachos médicos, desde ahorita aprendan que para poner nuestra firma debemos de saber qué es lo que estamos firmando, porque si en un expediente clínico escriben algo que no debieron haber escrito y lleva la firma de ustedes, se van a meter en problemas. ¿Pero qué es el código de honor? Es para aquellos amigos y familiares que se encuentran en nuestra iglesia. Queremos hacerles saber que el código de honor es un compromiso que adquiere el estudiante de la carrera de médico cirujano de la Universidad de Montemorelos. Y es un compromiso que el estudiante asume como suyo. Él se compromete a cuidar mi relación con Dios, reconociéndolo como creador y sustentador. Cuidar mi cuerpo, tomando las medidas necesarias para evitar el contagio y transmisión de enfermedades, manteniendo el estilo de vida saludable que fomenta la Universidad de Montemorelos. Esto incluye la abstención del uso o distribución de cualquier droga sin indicación médica expresa, incluido alcohol y tabaco en todas sus formas, reconociendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. En tercer lugar, cuidar mi reputación, manteniendo en todo momento una conducta acorde con los principios éticos y morales que promueve la Universidad de Montemorelos, absteniéndome de asistir a lugares de mala o dudosa reputación, salvo que mis servicios profesionales sean requeridos y asumiendo siempre la responsabilidad de mis actos y la consecuencia de mis acciones. Número cuatro, cuidar mis recursos, reconociendo que soy mayordomo de los recursos que me han sido confiados. Dedicaré fielmente mis talentos, tiempo y bienes materiales a mi preparación profesional y a la ayuda de mis semejantes. Cuidar mi apariencia, aceptando que soy embajador de la carrera de médico cirujano en todo lugar. Haré uso correcto de su uniforme y su bata oficial, buscando siempre que mi imagen y mi actuar reflejen la pulcritud, pulcritud, limpieza y decoro que exige el ámbito laboral de la profesión médica. Sexto, cuidar a mi institución, respetando su nombre, símbolos y autoridades, absteniéndome de dar cualquier tipo de declaración pública a nombre de la misma o de utilizar su nombre para actividades no autorizadas, cumpliendo con sus reglamentos, normas y disposiciones, haciendo uso adecuado y permitido de sus instalaciones, equipo y sistemas de información, evitando cualquier acto de proselitismo, independientemente de su naturaleza o el uso o distribución por cualquier medio de material subversivo u obsceno. Cuidar a mi comunidad académica, respetando a mis maestros y tutores, estudiando y trabajando con empeño, siendo honesto en la elaboración de todos mis proyectos escolares, evitando participar en cualquier actividad de plagio, copia o falsificación de información, otorgando el crédito debido a mis compañeros y mis fuentes de información, respetando los derechos de otros estudiantes al acceso justo e igualitario de los materiales educativos. Penúltimo, cuidar a mis pacientes, que son el fin último de mi preparación académica, ayudándoles sin distinción alguna y con todos mis conocimientos y habilidades a mantener o recuperar su salud, guardando con la más absoluta discreción toda la información que obtenga o me proporcionen por mi contacto profesional con ellos, compartiéndoles siempre mi esperanza en un mundo venidero, en el cual el dolor, la enfermedad y la muerte ya no serán más. Bajo mi palabra de honor, me comprometo ante Dios y la sociedad representada aquí por sus familiares y sus amigos, me comprometo ante Dios y la sociedad a cumplir con este código. Les invito, muchachos, a que enmarquen este código y todos los días vuelvan a leer a qué se han comprometido. Gracias. El párrafo que viene en la portada del programa también me gustaría leérselos para todos y después les voy a decir una frase más. A todos los estudiantes de medicina quisiera decirles, iniciad vuestros estudios con la resolución de hacerlo recto y conservar los principios cristianos. Huid de la tentación y evitad toda influencia de mal. Conservad vuestra integridad del alma. Mantened un aprecio concienzudo de la verdad y la justicia. Sed fieles en las responsabilidades más pequeñas y mostrados reflexivos, críticos, con corazón sano e íntegros, siendo leales a Dios y fieles a la humanidad. Hoy, casualmente, me llegó una frase ahí por el Facebook, para todos, colegas. Un médico es estudiante hasta su muerte. Cuando deja de ser estudiante, muere. ¿Entienden? Muchas gracias, doctor Raúl Calderón. Tengo el honor de hablarte de tú, Raúl. Somos compañeros, igual que la doctora Elizabeth Ceballos, el doctor Enrique Reyes. Los cuatro estudiamos juntos aquí. Que Dios te siga bendiciendo en tu ministerio y gracias por este mensaje y el testimonio de tu vida. Vamos a colocarnos de pie para orar, por favor. Gracias a los padres, a los familiares que nos han acompañado y también a los que nos ven por internet. Quisiera decir que en la oración voy a pedir por el doctor Peter Coroma, colega nuestro, también egresado de esta institución, que en este momento está siendo trasladado a la Ciudad de México, después de haber sufrido un accidente que lo tiene en un estado crítico. Inclinamos nuestra cabeza para orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, en este momento, Señor, este grupo hermoso de jóvenes y de señoritas que se han presentado aquí ante sus padres, sus maestros, ante la sociedad, ante ti, Señor, sobre todo, queremos ponerlos en tus manos para que su vida como estudiante sea una vida de éxito con tu bendición. Queremos, Señor, que estos jóvenes adquieran las competencias, adquieran la preparación, Señor, no sólo para esta vida, sino para tu reino, para la vida eterna. En tus manos los ponemos, Señor. Bendice a cada padre, a cada familiar aquí presente, que estamos seguros que tú les darás, Señor, las fuerzas para apoyar a estos jóvenes a lo largo de su carrera. De manera especial, te pedimos por el doctor Peter Coroma por su estado por su estado por su estado de salud. Sé tú el médico que intervenga en recuperar su salud. Al igual manera, el estar con su familia y todos los que podamos apoyar. De manera especial, pedimos por su esposa, Rosy, que lo acompaña. Quédate con nosotros este resto del día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.